Iniciamos en dos minutos. Presentes, muchas gracias por acompañarnos en este día acá especial para Barcelona y seguramente también para la familia Álvarez. Gracias por acompañarnos en este pequeño gesto que está haciendo la actual directiva de Barcelona Sporting Club en reconocer a otro de los presidentes que le dio mucho a la institución. Qué mejor momento para reconocer la historia que en este, que a los 19 años volvemos a jugar una instancia final de Copa Libertadores, semifinales específicamente, pero qué mejor momento de unir a toda la familia barcelonista en este día tan especial que estamos a horas de jugar uno de los partidos más importantes de la historia de la institución. Así que muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a todas y a todos que son parte fundamental e importante de la familia barcelonista. Saludar a la señora Isabel, esposa de nuestro querido expresidente. Pregunto a Ceballos en el arco norte del estadio de Atahualpa, ¿a quién dedicas este logro histórico? A mi padre, que está en el cielo. La verdad me llegó al corazón. Tanto que hoy lo recuerdo. Bueno, estamos escuchando entonces las palabras. Y no solo que lo recuerdo, sino que a través de todo lo que ha logrado Ceballos, que ha sido un arquero campeón de la Libertadores, presidente de Barcelona, ministro de Deportes, hoy quiero decir que la gratitud es un principio y un valor que te enaltece. Y desde que estás de presidenta de Barcelona, todo esto es ser un hombre grato. Y no podía dejar a don Aquiles. Don Aquiles, que justamente una de sus grandes hazañas fue haber detenido en Morumbí, en San Paulo, a un grande de Brasil a la semifinal, como hoy su nieto con Barcelona 2017, enfrenta a un poderoso y campeón de América como es Gremio. Pero voy más allá. Santiago Bernabéu y su esposa, doña María, un día le dice, amor, no puedo todavía comprarte la casa. Pues hombre, ¿por qué? Porque estoy trayendo a un jugador argentino que se llama Alfredo y Estefano. Entonces vamos a postergar la compra de la casa. Solo eso lo he podido saber a lo largo de toda mi vida que he leído de fútbol en dos personas, en Bernabéu y en Aquiles Álvarez. Entonces, Aquiles Álvarez postergó la compra de su casa por darle a Barcelona el mayor patrimonio de un equipo de fútbol que nunca lo tuvo Barcelona. Trasladado a la época actual, 2017, el Barcelona de Aquiles Álvarez, de Alayón, Foyú, Montoya, de Quijano, Lecaro, Macías, Bustamante, Saldivia, Pérez, Peláez, Cárdenas, de Gerson, Coronel, Nelciño, Álvarez, León, Alberto, Spencer y Muñoz, hoy costaría cerca de los 80 millones de dólares. Ningún Barcelona ha costado eso. Y ese fue el esfuerzo de un hombre. Lo definió muy bien Ceballos, un visionario. Buen día a todos. Pancho se ríe porque sabe que soy de pocas palabras. Antes que nada, agradecerle a todos los que están acá. Agradecerle a Vito por sus lindas palabras para con mi abuelo, con nuestra familia. A Pancho, como se lo he dicho ya creo que 300 veces. Agradecerle porque el ser humano por naturaleza no reconoce a veces la grandeza de otro ser humano. y que tú lo reconozcas habla de que eres un gran tipo. Siempre tu color y tu nombre es el grito más torero y de el astillero con su camiseta No hay aquileño Hoy tengo pieza en el monumental Porque juega Barcelona Pero qué cosa sensacional Dale, dale Barcelona Sobre la cancha no habrá rival Porque gana Barcelona Vamos con todo y hasta el final Dale, dale Barcelona Va